Viernes 11 de septiembre Recinto para 5.000 personas Retransmisión en directo por Global FM Mallorca Todo esto en el pad de Nerebeta Situado en la entrada de Porreres Al aire libre Primeras mil entradas 10 euros en Discos O, Discos Gong, Colos Tattoo Ayuntamiento de Porreres Insomnia Managó, Garland Sinca JJ Ocio Portocolón Canal AX Felanitz Recuerda, 11 de septiembre Porreres Electronic Open Air Patrocina Diada de Mallorca Más info en www.lokobite.net 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 Más info en www.lokobite.net